Seguí leyendo a La Desterrada en facebook.com barra La Desterrada 2024 seguimos en vivo y en directo por La Desterrada en tiempo libro. Acuérdense de participar por el concurso Malpaso, después les digo cómo hacen para participar, es muy fácil. Como les prometimos hoy vamos a estar hablando en unos segundos con la escritora Carmen Boullosa desde México en directo. Carmen nació, les cuento, les voy contando, en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1954. Se graduó en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma de México. Carmen es poeta, novelista, guionista y dramaturga. Entre otras cosas en 1980 fundó el taller Tres Sirenas dedicado a la edición de libros artísticos en tiradas pequeñas. Recibió también el premio Javier Villarrutia por su novela Antes y el Liberatur de la ciudad de Frankfurt del Meno por la versión al alemán de su novela La Milagrosa. Ha escrito 17 novelas. Participa actualmente en el programa de TV de Nueva York de la Televisión Pública en la que entrevista a escritores y artistas. Y recientemente, en junio de 2016, publicó El Libro de Ana, donde cuenta sobre la aparición de un manuscrito de Ana Karenina, su vida y su visión. Carmen actualmente reside entre Nueva York y Coyoacán, México. Está con nosotros Carmen Boullosa desde México. Carmen, bienvenida a Tiempo Libro. Al revés, mil gracias. Te agradezco muchísimo. Bienvenido a mi casa. Como decimos en mexicano, mi casa es tu casa y que tu voz entre aquí. Estás ya aquí conmigo en Coyoacán. Pero muchas gracias. Un placer, Carmen. Vas a estar próximamente el viernes, si no me equivoco, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así es. Voy a la fin este año, como muchos otros años. Es un ritual y es algo precioso siempre esa feria, ¿no? Sí. Bueno, ahí se dan cita precisamente los editores más importantes y los editores, ¿verdad? Sí, y los lectores. Es un río de gente. Va muchísima gente y tiene esta... Ahora el centro es América Latina. Cosa que me hace muy feliz porque es muy difícil ver autores latinoamericanos. Nos faltan caminos más electrizados. Bueno, vos precisamente hablas de ese tema. Me diste el pie justo para preguntarte. El tema de la literatura hispanoamericana y latina en Estados Unidos. Es un tema que vos has estudiado mucho y que has vivido, porque hace mucho tiempo que vivís en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Sí, ya los últimos cuatro o cinco años sí he pasado ya más meses aquí en México, pero menos cuatro años. Cuando daba clases en la universidad, pasaba la mayor parte del año allá. Y sí ha sido para mí una obsesión la presencia de la lengua española en una ciudad como Nueva York. No me atrevería a hablar del resto de Estados Unidos, porque es un país muy grande. Seguro. Con realidades muy diferentes dependiendo del área y sobre todo las áreas urbanas, donde hay mayor presencia de escritores que en las áreas rurales. Aunque la presencia hispana pues es altísima en el país, en ese país. Pero en el caso preciso de Nueva York para mí ha sido una obsesión, o fue una obsesión desde que llegué, porque me llamaba la atención que era una lengua que se escuchaba todo el tiempo en la calle, en los negocios, por supuesto en la universidad, y que no tenía la misma, una representatividad equivalente en el mundo, digamos, el considerado mundo de alta cultura o de creación cultural, siendo que tenía la presencia, pero no se le adjudicaba la presencia. Ahora ya esto ha cambiado, ya hay más espacio, más presencia de los autores de nuestra lengua en Estados Unidos, en Nueva York, en el mundo literario neoyorquino. Carmen, y en ese sentido vos has sido una de las pioneras. Vos tuviste mucho tiempo, fuiste dueña del Cuervo, un lugar donde se hacían muchas actividades literarias, incluso creo que trabajaste con Eduardo Lago, ¿verdad? Así es. Bueno, el Cuervo fue una aventura aquí en México en los 80, y lo que tuvimos en Nueva York es que inventamos un café que no tenía un sitio físico, pero que íbamos a diferentes sedes a tener lecturas y a tratar de hacer presente la memoria de los muchos autores hispanoamericanos y latinoamericanos que han vivido en Nueva York. Bueno, el siglo XIX estuvo lleno de insurgentes, de autores que querían la independencia de sus países y que acudían a Nueva York como un punto de reunión, de acopio de fuerzas, de trazos bélicos, incluso, bueno, es el caso de Martí, que todos conocemos, ¿no? Sí. Que estuvo tanto tiempo, 30 años viviendo en Nueva York. Y como Martí estuvo tablada, que era un caso diferente, el mexicano, y estuvo Owen, y bueno, entonces rescatábamos, hablábamos de los autores del pasado en la voz de los autores del presente. Sí. Hicimos este ejercicio en nuestro café virtual Nueva York, y yo calculo que unos cinco o seis años. Carmen. Sí, con lecturas muy concurridas y con mucha, pues, muy buena recepción de la ciudad. Después hicimos una exposición grande para contar la historia de la relación de Nueva York con el mundo nuestro, con el mundo latinoamericano, que es una historia muy íntima, muy larga, y yo me atrevería a concluir que Nueva York es la hermana envidiosa de América Latina. Está bien. Sin embargo, vos también contás que, pese a que, digamos, la literatura latinoamericana está, digamos, de alguna manera penetrando un poco más en esa ciudad, aún le cuesta, ¿verdad?, que Estados Unidos, vos también contabas en algunas entrevistas, que es un país muy metido en sí mismo, y que tiene sus escritores, y que no va mucho más allá de ellos, ¿verdad? Sí, no me sé la cifra exacta del día, al día de hoy, pero la cifra que se manejó durante muchos años fue 3%. Es un mundo editorial y un mundo de lectores que sólo tiene 3% de los libros publicados en traducción. O sea, el 100% de libros que aparecen llegan a librerías o aparecen en la pantalla, los e-books, sólo 3% eran los libros traducidos, no del español, de todas las lenguas del mundo. Y el 97% restante, originalmente escritos en inglés, esto es muy asombroso. No me sé la cifra en Argentina, pero me puedo imaginar que no se parece al 3%. No, bastante mayor, te digo, incluso cada vez... Por supuesto, también aquí en México es mucho más alto, en Alemania es mucho más alto, en Francia es mucho más alto, y en Inglaterra es un poco más alto. Mirá, ¿y vos pensás que esa tendencia se va a ir agrandando, por lo menos va a tener un poco más de recepción, o es difícil que la literatura latina? Se ha ido, se ha hecho, digamos, se hizo casi diríamos un movimiento del 3%, la última vez que oí la cifra íbamos ya en 4.6, o en 4.4, creo que el 3 había pasado al 4.4, en muy pocos años, que no está mal. Yo creo que sí, que va a ir creciendo cada día más. Ahora, con el fenómeno Trump, aunque no me gustaría llamarlo humano, puede ser que también electrice el movimiento del 3%, que lo impulse, en lugar de impedirlo, que sería, digamos, su voluntad. Su voluntad es incluso volver a Estados Unidos más aislado del resto del mundo, como todos sabemos. Así es. Cosa que es imbécil, porque es un país que es pecho de otros, que también explica un poco la naturaleza, un país hecho naturalmente de inmigrantes, mucho más que la Argentina en proporción, viniendo de todo el mundo y que han hecho de la lengua un imán y de una idea de nación, un centrismo que han ido labrando a fuerza para labrar un sentido de su propia identidad, pero que se ha enriquecido de todas las inmigraciones, es un país hecho de otros. Y esto, de alguna manera, digamos, refleja un instinto egoísta en ese 3% del que estábamos hablando, pero un instinto que él mismo se ha alertado que esto no puede continuar siendo así y que se ha hecho un movimiento de intentar cambiarlo. Seguro. Carmen, vos también con el tema este de la inmigración, hablas de la temática del desarraigo, ¿sí? Vos te sentís cómoda en Nueva York, siempre repetís lo mismo, te sentís cómoda y por momento decís que no podés hablar de un desarraigo, que sería una especie de ser desagradecida, ¿verdad? Bueno, mi caso es un poco especial porque voy y vengo muchísimo, mis hijos están aquí en México, ahora paso casi 5 meses del año en México, nunca me desarraigué, me fui con una beca, la beca de la Biblioteca Pública, el Coleman Center, después me invito a Colombia a dar clases, me invito a NYU a dar clases, me invito a la Universidad Pública a dar clases, y nunca sentí que, y además cuando llegué a Nueva York tenía casi 50 años, entonces, en mi caso, nunca he cortado, no puedo hablar de desarraigo, porque pues no es solo mi raíz, sino que son mis piernas, mi formación de escritora, mi mundo cultural es de aquí, de Coyoacán, de México, de donde crecí, me formé y me hice madura y me hice escritora. Seguro. Y persona y todo lo demás, y ha sido, digamos, una circunstancia más, llamémosle, laboral, y después sentimental porque me casé con un neoyorquino que es considerablemente menos portátil que yo, aunque ha ido aprendiendo su pasión por México. Seguro. Vos hablabas también antes del fenómeno Trump, y te llevo de nuevo a ese tema, vos sentís, a ver, cómo te sentís vos en el mundo literario que también conoces, cómo es la recepción, por ejemplo, de las obras mexicanas, de los escritores mexicanos, de los escritores latinos, en este momento. Vos ves realmente que hay una diferencia, que no sé, que hay más rechazo, por ejemplo, que es lo que se cuenta. Bueno, yo, digamos, incluso el New York Times, que es un poco reacio a incluir autores que no son de su círculo, de su propio mundo, puesto que es un periódico global, pero el periódico de una ciudad lo tiene del nombre, el New York Times, y en su suplemento literario, al fin de semana después de la tragedia de que ganara Trump las elecciones, publicaron una sección especial que se llamaba México en los libros, en el mundo literario neoyorquino. Por eso es que hablo yo de una reacción, me imagino que cada día va a haber una reacción mayor de resistencia, de mostrar que, por fortuna, Estados Unidos no es Trump. Si hacemos una cuenta optimista, es una tragedia que había ganado las elecciones. Todos desearíamos que no hubiera ocurrido, y es una tragedia no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, y es una vergüenza. Y es una ridícula, si se me permite hasta llegar a ese grado. Pero si nos ponemos un instante optimista, si pensamos, la cantidad de gente que no pudo votar porque está en la cárcel, el que tiene un impedimento legal para votar es el que esté en la cárcel. Y ha habido una... la guerra racial ha continuado en Estados Unidos muy intensamente en contra de los afroamericanos. 40% de los habitantes de las cárceles en Estados Unidos, que es el país que tiene más humanos en las cárceles en el mundo, y 40% son afroamericanos. Y ese 40% no pudo votar. Y yo me atrevería a decir que lo mejor que tiene ese país han sido los afroamericanos. Y a 40% se les negó el voto. Porque están en la cárcel, la mayor parte de ellos, acusados de crímenes relacionados con las drogas, con la posesión de pequeñas cantidades de drogas, o la venta de pequeñas cantidades de drogas. Es una criminalización racial. Y ellos no votaron. Y además los que por otros motivos no votaron. El caso es que si vemos el número total de los que sí pudieron votar, los que sí acudieron a las urnas, y los que sí votaron por Trump, fue 18% los que votaron por Trump. Y eso da un poco de... quita un poco el pesar. Bueno, intentar quitarse el pesar de que esa persona tan espantosa, racista, supremacista incluso... Bueno, está lleno de todas las peores cualidades del mundo, de un ser, y que eso vaya a ser, presidente, lo único que un poco me alivia a mí es pensar que solo 18% votaron por él. Lo que ocurre es que es un sistema completamente... Distinto. Distinto, y yo le diría incluso un sistema antidemocrático, su sistema democrático en que no cuenta el voto personal, en que los cuentos, la contabilidad se hace por estados, en que no pueden votar las personas que están en la cárcel, en que además las cárceles están llenas de personas perseguidas por un motivo racial. Entonces todo eso, digamos, se acumula, son los ingredientes que se acumulan para que haya ocurrido esta tragedia. Tragedia que, bueno, a todos nos... al mundo lo lastima, pero que también genera o ha empezado a generar una resistencia en el mundo literario y en el mundo editorial norteamericano, neoyorquino. Seguro. Carmen, en ese sentido creo que te ha ayudado también estar en la televisión pública de Nueva York, ¿verdad? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo es esa experiencia tener un programa en donde uno puede entrevistar precisamente a estos personajes de la literatura latina, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy gratificante. Es un proyecto que nació con la intención de rescatar la vida, de hacer muy visible o más visible aún la vida cultural en español en la ciudad de Nueva York. El programa es en español, tiene cuatro segmentos cada emisión. Hay jóvenes cineastas, ya cada día menos jóvenes porque el programa tiene ya 10 años, jóvenes cineastas de toda la América Latina y de España que hacen pequeños segmentos de creadores de alta y baja cultura en la ciudad de Nueva York, músicos de la calle, químicos en las universidades y a mí me toca hacer hoy mi participación, entrevistar a artistas, escritores, la gente, músicos, los que yo tengo más manera o más verbo para hablar con ellos. Seguro. Y el programa pasa en español, en la televisión pública, con subtítulos en inglés. Qué bien. Carmen, vos empezaste muy pequeña, a los 15 años, a escribir, ya con un vínculo muy especial con la poesía, ¿verdad? Empecé muy joven de poeta. Sí, fue para mi salvación. No tenía ningún mundo familiar estable, ni estable, ni tenía nada en la vida más que la ilusión de que yo era poeta. Y con eso me hice persona. Ha sido mi fortaleza, mi columna vertebral, mis huesos, mis músculos, mis manías, mi corazón, mi cabeza, mi frialdad, mi cálculo, mis pasiones. Todo. Empezaron, nací, sí, todo. Empecé como poeta, empecé a publicar como poeta, empecé a escribir yo cuentos, pero lo que empecé a publicar fueron poemas y he continuado también escribiendo poemas y publicando poemas. Además de todo lo que ya dije, es un vicio y es un vicio adictivo escribir. Bien sano. La verdad, yo no entiendo los escritores que dicen que la sufren. Yo la voy. La disfrutás. Después, por supuesto, llegaron las novelas. Vos escribís mucho sobre tema histórico. Decís siempre que utilizás datos precisos y no que recreás. No es una pretensión de una novela biográfica. No son novelas históricas. Lo que hago es tomar un escenario preciso, un escenario, un lugar, y es una especie de teatralidad crearlo, situar un mundo de ficción en un escenario histórico preciso. En el caso de la última novela que publiqué, la novela consiste en rescatar el manuscrito de Ana Karenina del que habla Tolstoy, porque dice Tolstoy que Ana escribió un libro, solamente aparece en una escena la mención al libro de Ana. Ana le dice a una persona que quiere editarle el libro, un editor que es también escritor, le dice que no está preparada para dar el manuscrito porque aún es solo un borrador. Y después no vuelve a haber mención para el libro de Ana. No vemos nunca más. Nunca vemos a Ana Karenina como escribe. Yo decidí rescatar su libro y regresarle a Ana también treinta años después sus dos hijos ya adultos. Entonces voy a la Rusia un día antes del domingo sangriento, lo que se considera que es el inicio o se marca como el inicio de la revolución rusa, y ahí tomo personajes históricos precisos, una situación histórica precisa, y en este caso, en el caso de la novela llamada El libro de Ana, tomo personajes de ficción, algunos personajes de Tolstoy, si es que son de ficción, porque la verdad es que son bastante reales para mí, pero no realistas, no son personajes históricos. Tomo los personajes de Tolstoy e incorporo algunos otros personajes de mi propia novela, la esposa, el hijo de Ana Karenina, la mujer de Serguéi, cómo es la vida de Aní, su hija, de quién es vive rodeada. Tengo una anarquista, que es la que un poco lleva toda la historia, que tiene una relación con unos empleados en la casa de Aní. Es crear una novela, nada más que en un escenario histórico preciso, que es para mí un espejo de muchas circunstancias contemporáneas. Vos contás que con la maternidad precisamente te convertiste en novelista, ¿verdad? Que pudiste de alguna manera entender mejor al otro, ¿cómo es? Esa experiencia. Ya no estoy muy segura, lo dije hace muchos años, ya no estoy tan segura de eso. Bueno, las opiniones cambian, eso bueno. Pero a lo mejor es verdad. Lo que yo creía, que no estoy 100% segura, pero que a lo mejor es cierto, era que la otredad, o entender que el otro existe, yo no lo había, en mexicano decimos, no me había caído el 20, no lo había comprendido el todo, hasta que tuve hijos. Y teniendo hijos ya entendí que hay otros que en realidad no son muy diferentes a ti, que en realidad tienen deseos muy diferentes que los tuyos, o sea, realmente tuve la conciencia del otro, la madurez para ver al otro. Y ahí es que en realidad pude escribir mi primera novela, porque había escrito una que se llama novela, pero no es realmente novela anterior, mejor desaparece, pero ahí no hay el otro, no existe el otro, era todo una cosa interior, una aventura interna. Y en la novela siempre es un encuentro con el otro, con otro que no eres tú. Y eso yo lo aprendí a hacer, ya era yo escritora, había trabajado en teatro, poesía. Y ahí con los hijos tuve otra idea del otro. Entré a una fase de madurez diferente, pero no es que necesariamente tenga uno que tener un hijo para hacer una novela. Seguro. Se te deben acercar, también ya te vamos a ir dejando, se te deben acercar muchos de alguna manera, hijos o hijas literarias, que te deben pedir un montón de consejos respecto a la actividad de la escritura. Y vos siempre decís que si tienen, aquel que quiera vivir de la escritura tiene que olvidarse del mercado y del éxito. ¿Sí? Yo creo que no solamente habríamos de pensar que esto le pasa a un escritor, yo creo que es un problema en nuestro tiempo, que el éxito está sobrevalorado y que la gente vive en una enorme insatisfacción pensando en que lo único que importa es el éxito y el mercado. Hay muchas otras cosas en la vida y hay otros valores. Y creo que para el escritor es muy importante valorar lo diferente. Es un oficio maravilloso, es un arte muy rico y reducirlo a dos valores, el éxito y el mercado, pues es un error. Es un error y afecta la calidad de los libros, afecta la calidad de la escritura, afecta la calidad de la lectura y no permite además crecer a un verdadero escritor, un verdadero escritor que entiende que es un juego muy complicado, que hay muchas cosas en juego, que no se trata de volverse famoso, que no se trata de ganar plata nada más o ganar mucho dinero y tener mucho éxito, sino que se trata de algo mayor. Seguro. Pero la verdad es que la vida se trata de algo mayor. Tal cual. Y también que sean lectores independientes, ¿verdad? Eso también que estén ajenos un poco a las modas, que tengan más bien criterio propio, ¿no? Que también lo hacen. Es muy importante tener criterio propio porque si no, ¿para qué quieres ser un borrego escritor? Para ser borrego mejor escógete otro oficio. Otra profesión. Otra profesión. Para ser novelista, para ser escritor, para ser poeta, se necesitan que sean valientes, aventureros, que quieran probar nuevos territorios y que quieran encontrar su propia voz. Y que se atrevan a ver si a sí mismos y que atrevan a ver lo que está pasando. Y eso no es lo que ocurre con el que quiere solamente seguir una moda. Tal cual. Ni muchísimo menos el que solamente quiere éxito. Sí. Ni muchísimo menos el que solo está pensando en el mercado. Esa es una reducción. Ahí tenemos un personaje precioso, el que tengo que volver a traer a cuento, y es el señor Trump. Sí. Para él todo es éxito, fama, dinero. Y él está hecho precisamente de eso. Él sí entendió muy bien ese juego y lo que ha hecho es vender propiedades, construir edificios malísimos, no permitir a negros en sus viviendas que construye, ni a latinos por supuesto, y ganar dinero y fama. Y ahí tenemos un personaje perfecto para que siga solo esos valores, ¿no? En definitiva, Carmen, lo que vos decís. Por eso que está en el mundo. Perdón, perdón, te cortaba. En definitiva lo que vos decís. Saber bien a lo que uno se quiere dedicar y no guiarse solamente por el éxito, sino simplemente hacer con pasión lo que uno quiere hacer, ¿verdad? En efecto. En efecto. Con pasión y con la cabeza fría. Así es. La combinación. Estupenda. Una combinación estupenda, en realidad. Carmen, ha sido un gusto tenerte en Tiempo Libro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y seguramente... Todo lo contrario. Te voy a hacer una confesión final. Dime. Al principio me costó mucho trabajo contestarte porque hice el ejercicio de traerte a mi casa en lugar de yo irme hacia la tuya. Ah, sí. Y al principio estaba yo toda distraída diciendo, pero yo traje a alguien aquí y no tengo sino un fantasma. Yo debí irme hacia allá desde un principio, pero al final termina estando contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Un abrazo grande. A vos. Hasta luego. Hablábamos otro lujo que nos vemos en Tiempo Libro con la escritora muy reconocida, mexicana Carmen Boguioza, desde México. Imperdible, como todas nuestras entrevistas, sobre todo por las protagonistas, con quienes hablamos, básicamente. Gracias. 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 Gracias.